Bienvenidos amigos de Viajar Solo por el Mundo, hoy conoceremos el conflicto de las Islas Malvinas y qué sucede con las islas actualmente. Comencemos. Las Islas Malvinas son un archipiélago remoto del Atlántico Sur. Con un terreno escabroso y costas bordeadas de riscos, sus cientos de islas e islotes albergan granjas de ovejas y abundantes especies de aves. La capital, Stanley, se ubica en la isla Soledad, la más grande. El Museo de las Islas Malvinas de la Ciudad tiene galerías temáticas sobre la exploración marina, la historia natural, la Guerra de las Malvinas de 1982 y otros temas. La Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un combate armado entre Argentina y el Reino Unido desatado en el año 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Todo comenzó cuando, el 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños. Los reclamos por las islas fueron los que dieron origen a la Guerra de Malvinas el 2 de abril de 1982, durante la dictadura del general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lamidoso. La operación estaba prevista para mediados de mayo de 1982, pero los planes se precipitaron cuando, el 19 de marzo, una delegación argentina hizo la bandera nacional en las Islas Georgias, también bajo dominio británico. En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la Guerra de Malvinas al tomar por asalto las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. Galtieri, por su parte, apostaba porque los británicos accederían al diálogo. Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, despachó su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones. Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo, el 2 de abril estalló la Guerra de Malvinas con un bombardeo británico sobre Puerto Argentino, la rebautizada capital de las Islas. ¿Por qué las Islas Malvinas son inglesas? El gobierno de la República Argentina considera que el 3 de enero de 1833, las islas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población, de origen argentino, y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante. ¿Cuántos argentinos viven actualmente en las Islas Malvinas? En octubre de 2021, las autoridades británicas del archipiélago del Atlántico Sur realizaron el censo para determinar cuánta gente vive allí y los datos arrojaron una población de 3.662 personas. ¿Qué sucede actualmente en las Islas Malvinas? Argentina manifiesta fin del acuerdo con Reino Unido y nuevo reclamo de soberanía el día 7 de marzo del actual año 2023. El gobierno argentino canceló el acuerdo Fora Doric-Duncan con Reino Unido sobre el desarrollo de las Islas Malvinas. ¿Cuál es el idioma que se habla en las Islas Malvinas? Si bien el inglés es la lengua oficial, el español es la segunda lengua más hablada en términos numéricos en las islas, afirma Rodríguez a BBC Mundo. El español lo habla el 42% de la población y el 11% de los isleños lo practica en sus hogares, según el censo de 2016. ¿Qué países ofrecieron apoyo a la Argentina en la Guerra de Malvinas? Durante la sesión hubo numerosos pronunciamientos en capacidad nacional, además de Ecuador y Uruguay, tomaron la palabra Nicaragua, México, Guatemala, Perú, Brasil y Panamá, quienes se manifestaron a favor de los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué las Islas Malvinas tienen tanto valor? Estas islas, reclamadas por Argentina y actualmente consideradas parte del Imperio Británico de Altamar, son además un elemento importante de riquezas pesqueras y petrolíferas. Lo mencionado, además de cuestiones históricas y soberanas, hacen que el reclamo de la Argentina no ceda en su recuperación. ¿Puede un argentino viajar a las Islas Malvinas? Para visitar las Islas Malvinas no se requiere visa, aunque sí pasaporte. Este es el único documento válido que deben presentar los turistas argentinos. El hospedaje en Puerto Argentino consta de hoteles o departamentos pequeños que se alquilan. Un dato curioso sucedió el 2 de junio de 1953, el por entonces presidente argentino Juan Domingo Perón propuso comprar las Islas Malvinas que llevaba ocupada por el Reino Unido 120 años y el pedido fue rechazado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el vídeo te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta increíble historia que llegó a conocerse en el mundo entero y repercutió hasta en el fútbol mundial.